Vamos a hablar de un país populista como pocos. Les adelanto que su gobierno ha decidido regularizar desde marzo de este año a todos los inmigrantes que hubieran solicitado permiso de residencia. ¡Pero qué horror! Este gobierno populista se formó con el apoyo del propio Partido Comunista. Ah no, es una dictadura asesina homosexual, seguro. Lo primero fue eliminar las medidas de austeridad que demandaban los acreedores de la deuda. Este gobierno aumentó los salarios del sector público, aumentó el salario mínimo y las pensiones. Lo más escandaloso es que el año pasado el gobierno fue reelegido, es decir que se ha adoctrinado a la gente y su nombre es Portugal. ¿Qué les parece? No me lo puedo creer. Sobre su presidente, un populista en toda regla. ¿Saben cómo llegó a su investidura a Rebelo de Sousa? Caminando hasta el Parlamento. El 71% de la población tiene una imagen positiva de él y ya hay un 3.3% de la población, esto está medido, que ya tiene un selfie con Rebelo de Sousa. Afortunadamente es más querido que Mourinho. ¡Gracias! ¡Gracias!